Y durante el pasado fin de semana varios fenómenos atmosféricos incidieron de manera indirecta en la República Dominicana. El primero fue un sistema frontal que hoy seguirá afectándonos también de manera indirecta porque está ubicado al noreste de Puerto Rico debilitándose, pero los fragmentos nubosos seguirán afectando parte del norte del territorio nacional, el Cibao, noreste, noroeste y también hacia la cordillera central. Se producirán algunas precipitaciones durante las próximas 24 horas, pero estarán disminuyendo en intensidad y en frecuencia. También un sistema de baja presión estaba ubicado al suroeste de nuestra región y aportaba ráfagas de viento al panorama climático nacional. Y un sistema de alta presión estuvo ubicado al noreste de la República Dominicana sobre Bahamas que estaba generando alto oleaje hacia la costa atlántica. Durante los próximos días seguiremos bajo la incidencia del viento húmedo que llega desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Chubascos de corta duración, pero no tendremos precipitaciones de importancia en el territorio dominicano durante los próximos tres días.